Buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy lunes 29 de agosto de la vigésima segunda semana del tiempo ordinario, damos gracias al Señor por este día que nos concede para poder alabar su nombre y bendecirlo en el encuentro con los hermanos. Hoy día la iglesia conmemora la fiesta del martirio de Juan Bautista, un hombre, profeta, el precursor del Señor, que por decir la verdad y denunciar el pecado, ha perdido la vida. Es el primero, de otra manera ya con Cristo, entregando fielmente toda su vida, todo su ser, por la buena noticia. Sabiendo ahí que nos trae graves consecuencias cuando no es aceptado por el pecado, por los que tienen casualmente ese placer de vivir en ese pecado de cualquier tipo, de cualquier digno. Jeremías nos ilustra casamente en eso. Dice, en aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ármate de valor, levántate, diles lo que yo te mando. No les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Yo te convierto hoy en ciudad fortificada, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país, frente a los reyes y príncipes de juda, frente a los sacerdotes y los terratenientes. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para liberarte, oráculo del Señor. Como ya les dije, queridos hermanos, nos ilumina este texto. Juan Bautista, como todos los profetas, tienen que ser enviados a las autoridades propias de la ciudad, en este caso a Herodes o a otros reyes que le tocó vivir a cada profeta. Cuando vemos la injusticia de cualquier sitio que venga, tenemos que sacar de lucir ese profetismo que el Señor infunde en nuestro ser. Y no hay que ser cobardes. Lo lamentable es que cuando te conviertes en falso profeta. Es decir, cuando ves el mal, el pecado, la injusticia, la mentira, granel, entonces ahí donde tú ves que hay muchos, a veces salen a defender lo indefendible. Es terrible. Entonces cuando ves esa situación, es porque están desubicados. Cuando a veces queremos defender una ideología que es contraria al Evangelio. Entonces estamos a veces sin sentido en el mundo. Hemos perdido la noción del tiempo. Por eso hoy la muerte de Juan Bautista nos recuerda que hay que ser fieles al Señor y confiar que la muerte solamente es un paso y que entregas la vida sabiendo que la recuperas del mismo por el que das. Te damos gracias Señor por ese nuevo día que nos has regalado. Bendecimos y alabamos tu nombre. Porque hoy, a recordar a Juan Bautista, nos ayudas también Señor a recordar que estamos llamados a denunciar cualquier tipo de injusticia, de pecado, venga de quien venga. Ayúdanos a ser valientes del Evangelio y ayúdanos también que en este nuevo día que nos has dado, sea pues un encuentro realmente personal contigo a través de los hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra con el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día. Amén.